El libro de Isaías, capítulo 41. Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente, llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada, reduce a polvo a los ejércitos, y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observan con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen, ¡Sé fuerte! El escultor anima al orfebre, y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen. Está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, Eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Ahora, buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo. Pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire, y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá. Entonces, te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles, y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa. Que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Expongan el caso de sus ídolos, que demuestren lo que pueden hacer. Que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo, para que podamos examinar las pruebas. O que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días. Entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos, hagan algo, bueno o malo. Hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no, ustedes son menos que nada. Y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen, se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder que se aproximará del norte. Desde el oriente invocará mi nombre. Le daré la victoria sobre reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto, haciéndoles admitir que él tenía razón? Nadie dijo una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sion. Mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios y sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!